Buenos días a todos, feliz domingo en Madrid, gana su decimoquinta Champions y nosotros vamos a por nuestro, no sé cómo se dice, más de 7000 chetos pillados, a por el siguiente en la lista. Como veis estoy entrando en Warzone y no llevo el traje de juez porque total, es domingo, me apetece irme a la piscina y no voy a perder aquí mucho el tiempo. Vamos a lo de siempre, otro top mundial pillado en Warzone, también hace stream en su canal de Twitch, tiene 2000 seguidores y hace dos años que no hace stream, casualidades de la vida. Si nos vamos aquí al top 250 mejores del mundo, no hay que bajar mucho para abajo, hay que irse hasta el puesto 52. Hussein Blaze, la cazada viene desde México, que son los que denuncian a este jugador para que Ricochet pueda hacer su magia y lo elimine de aquí. Veremos cuántos días tarda en desaparecer. A ver, ¿cuánto tiempo podrá desaparecer? ¿Cuánto tiempo podrán embanear? Luego de ir a Tyson, tendrás pruebas. Las pruebas las ha pasado el señor Godofi. Al que no conocía, inventará su asistencia hasta hoy. Aquí la tienen el señor Godofi jugando. Bien, desde México nos llega la cazada. Atentos, este es el anexo número uno de las evidencias. Lo pueden ver ustedes aquí, en ese momento que me hacía en el vídeo, la top 67 se fue a la camita como el top 52 del mundo. Bien, aquí lo tenemos jugando, con sus iconos de Ranked y todo. Bien, aquí la tienen. Pues debió mamar, debió mamar, pero se equivocó y agarró el pepino de su papá por sorpresa. Vamos, el que discuta este clip tiene que ir al médico. Te apunta a través de la pared y te da a través de la pared y con doble hitmarker que te ha dado en la cabeza. Ponemos musiquita de fondo con el tema estado del verano. Al menos uno de ellos, porque este verano vienen todos los clips. Siguiente. Aquí le tienen que le está expectando, lleva 14 kills. El Tyson lo ha recibido. Todo headshot. Mira cómo lo intenta dar a uno en el suelo. Miren esto, miren esto. Es bonito, es muy bonito. Todo a la cabeza. Me intenta, se le engancha la mira a alguien a través del suelo. Quito la música, si queréis. Tyson, quito la música. A mí me gusta, ¿qué pasa? ¿No te gustan mis canciones? Anda que no son molonas. Ay, la joderá. ¿Qué se cree? ¿El symphony de ese? Sí, sí, pues espérate que estoy aplazando porque hay otros vídeos como este. Más urgente ese, otro sobre ese. Ahí bota la cabeza, se le van las miras para todos los lados. Ven. Siguiente, es que tranquilo, que hay más vídeos. Si hay más vídeos. Si llevamos tres minutos y no paran de salir vídeos de este señor. Miren, miren. La calidad de haber ha salido un poco distorsionada, ¿vale? Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Bueno, ni se ve. ¿Qué veré? Todo a la cabeza. Doble hit marker. Precisión perfecto. Sin retroceso. No, 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 no. A uno lo han sacado de la partida. A ver si aquí se ve mejor este. Aquí cuando le matan. Están desordenados, pero no pasa nada. No le podemos echar la idea. Lo va siguiendo a través de la pared, apuntando a través de la pared sin poder verlo. Venlo, 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 Pablo. Pues, amigos. Yo creo que el más claro y contundente es el número uno. Este es el clip más claro y contundente. Si alguien tiene dudas, desde que este señor top no sé cuánto del mundo esté usando trampas, lo dicho, debe de ir al médico. O sea, al médico. Esto es para ir al médico, ¿vale? Pero si le marca ahí que la ha estado mirando, ya sabe que está en el cuarto, sí, pero que es que no está marcado. Que es que se ven los pinks en la killcam, ¿vale? Y aquí es donde quiero llegar. Hay mucho proplayer, mucho proplayer o gente que no tiene conocimientos, que le gusta justificar lo injustificable. Sobre todo en redes sociales como TikTok o Twitter, ¿vale? Os voy a hacer una explicación. Desde hace mucho tiempo, si a este jugador le hubiera pingueado, se vería el pink a través de la pared. ¿Qué es el pink? El pink es un rombito rojo que se pone encima de las cabezas de los jugadores cuando le has dado la tecla de marcarlo. Para que lo puedas ver. Y te permite marcarlo durante unos breves segundos. Pero, también, desde últimas y anteriores actualizaciones, cada vez que te pases por detrás de un objeto sólido, ese pink se pierde. Solo se mantiene siempre que esté visual y a tu alcance. Es decir, que es imposible que tú puedas pinguear bien durante más de medio segundo a alguien atrás de la pared. Porque el pingueo a alguien que se meta detrás de una pared dura medio segundo entre que se desactiva. O sea, que es imposible. Y, aparte, se vería aquí en la killcam. Y aquí no se está viendo. Porque no está marcado. No lo ha pingueado el entrar. El pink se ve en la killcam. Podemos entrar en discusiones y aceptaciones de que sí. Que algunas killcamps, sobre todo, la killcam final de partida, esa. La killcam final de partida está bug y te marca todo como tiro a la cabeza. Las otras killcamps sí son normales. Y el modo espectador sí es normal. Pero el resto de funciones funcionan perfectamente. ¿Cómo lo sé? Porque tengo contacto directo con la gente de Activision que lleva el tema, que lo gestiona. Y veo todos los lloros de los proplayers todos los días diciendo, arreglen esto, hagan esto, hago lo otro. Y estoy súper al tanto de todo. Otra cosa es que juegue poquito porque no quiera encontrarme con esta gente. Porque considere que hay juegos que me divierten más ahora mismo. Igual el otro día me divertí. Seguramente el lunes vuelva a jugar a Warzone. Hoy domingo jugaré otra vez al otro juego porque me está gustando muchísimo. Bien, dicho esto, hay más cosas. Hay más cosas. El Madrid ha ganado la 15ª Champions. Ya sabéis que soy madridista. Así que estoy muy contento. También estoy muy contento de que, gracias a vosotros, en vez de ponerme el traje de juez hoy... Bueno, me lo voy a pasar la mañana grabando vídeos de Battlefield para canal secundario. Que ya sabéis que tenéis gameplays en Tysaut V2 todos los días. Arroba Tysaut V2. Tan fácil como eso. Todos los días de Battlefield tenéis gameplays ahí del 1, del 5, del que queráis. Hasta pedidlo y lo tenéis. Y, gente, mi consejo es el mismo de siempre. Esto es Call of Duty. Aquí es como... No sé cómo explicarlo, ¿vale? Es como si... Viera un mercadillo gigante. Y tú sabes que vas al mercadillo porque vas a comprar ahí siempre cosas más baratas. Pero sabes que tienes que tener cuidado con tus pertenencias porque siempre hay gente que va metiendo manos en los bolsillos. Y si te descuidas, te sacan el móvil, te sacan la cartera y te roban tono. Las Rankeds de Call of Duty, los torneos de Call of Duty, las Chals de Call of Duty, esas cosas, las Waggers, como las queráis llamar. Están todas llenas de gente que quiere meter la mano en el bolsillo de otra gente para llevarse un dinero fresco y rápido por internet. Porque saben que pueden robarte. Y que la policía... A la policía le va a importar una mierda que a ti te roben 50 dólares porque no es tan grave. Como a otro que le han robado, le han vacío la cuenta bancaria. Y ni siquiera persigan a un tío que te roban en la calle el móvil, hombre. Y te lo dices, te lo tengo aquí en el GPS. A ver, gente. Es Call of Duty. No hagan esas cosas. 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 ¡Gracias!